La literatura infantil ya no es lo que era. Ahora las princesas y los niños inocentes conviven con zombies y pequeños buscapleitos. En lugar de dulcificadas moralejas, los relatos infantiles se atreven a tocar temas más complejos, como la muerte. Y los ilustradores también se han tomado en serio la tarea de ampliar el imaginario de los niños. Se nota que el género ha cambiado, porque ahora a los grandes les cuesta prestar sus libros infantiles a los más pequeños del hogar. ¿O será que nunca dejamos de ser niños? Papeluchos, alicias y peterpanes, bienvenidos a esta nueva aventura. Aquí comienza una nueva edición de Ojo en Tinta. Su nombre es Isabel Hojas, y no es un pseudónimo. Desde niña quiso dedicarse a la ilustración, a echar a volar la imaginación sobre hojas de papel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta columpiarte? Sí, es un arte igual. ¿Te acordás de cuando era chica? ¿Qué recuerdas tiene asociado al columpio? El olor que queda en la mano. El olor a columpio. El olor a columpio. Te he pasado a columpio, ya. Es bien interesante cuando uno revisa tus trabajos como ilustradora, la relación casi perfecta, de juxtaposición del texto con la imagen. Quería que habláramos un poquito de eso. ¿Cómo se trabaja cuando te dicen, hagamos un trabajo, tienes que ilustrarlo? ¿Cómo vas trabajando que calce perfecta la cantidad de texto con la imagen? ¿Cómo elegir la imagen y cómo ir construyendo una estética que es súper propia de cada libro? Cada libro tiene como un trabajo particular. Yo soy súper lenta para trabajar y creo que con los años, en vez de ir poniéndome más rápida, me voy poniendo más lenta. Y yo necesito un periodo como súper largo para apropiarme de ese libro, como para empaparme de lo que voy a ilustrar, para empezar a ilustrar. Lo otro que tú me decías, esa relación con el texto y la página en el fondo, yo siempre como que hago unas... planteo las imágenes en relación al texto que va a ir en la página y siempre pensando en una doble página, como que el libro me envuelva, buscando esa como casita, esa pequeña como mundito. Conversamos sobre los poemas ilustrados de Nicanor Parra. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de ilustrar este libro, que hay un uso bien interesante de los materiales, que no es lo que uno normalmente piensa cuando le dicen ilustración. Voy a contar un poquito cómo fue este proceso. Parra es súper visual, y por eso trabajé con alambre. Son esas pequeñas cosas que a mí me sirven como para empezar a tirar un hilo. Luego quizás lo deje y empiece a tomar otras cosas porque las necesito. Pero mi primera intención, cuando recién empecé, era ilustrarlo con puro alambre. Solo con trazo alambre. Y luego se fue sumando la madera, siempre como materiales que fueran de cajones y de cosas, porque la ilustración tiene que tener un sentido y un medio que se acorde con lo que está ilustrando. Los escritores tienen ciertas disciplinas, ciertas rutinas, ¿no? Que les permiten crear, por ejemplo, escriben de noche. ¿Tú cómo trabajas? Es bien diferente, porque cuando ya tengo, como que ya estoy enrielada en el libro, me es súper, no sé si fácil, pero ya tengo como un esquema y ya sigo trabajando en eso. Cuando estoy como en el pre del libro, como armándolo, estoy trabajando, me hago un café y vuelvo, pero estoy todo el rato como masticando lo que voy a hacer. Y claro, puede pasar una semana que yo en la mesa no tenga nada concreto terminado. Pero luego que ya eso, como que lo tengo, como tengo un terreno firme, sigo caminando y soy súper rigurosa en trabajar. Le quería preguntar qué elementos debe reunir un dibujo o una ilustración para ser buena. Cuando estoy en un libro siempre trabajo de más de una, para parar a tiempo. Porque uno muchas veces sobre trabaja las imágenes y quedan manoseadas y quedan excesivas. Entonces, para que eso no me ocurra, voy trabajando cuatro o cinco. Y eso te permite ir teniendo como más distancia con las imágenes. ¿Hacia dónde crees tú que debería ir la educación en Chile? Hacia la calidad, ojalá. Sí, yo creo que saber más siempre hace querer más las cosas. Y querer más hace respetar. Nos hace ser más grandes como humanos, creo. y eso yo creo que sería como lo más... es como el... es lo más lento. Y quizás por eso es que es tan difícil, porque en política se buscan resultados inmediatos. Están tremendamente lentos. Bueno Isabel, estaríamos. Ha sido un honor. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Y yo me voy por allá, así que me despido nunca. Y yo me voy por allá. Nunca. Nunca. Chao. Chao. Me dijo chao. Chao Isabel. Que estés bien. Nos vemos. Chao Rico. Nos vemos. Chao. Nos bonita. Chao. 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 Me pidieron que les recomendara, dentro de los libros que he ilustrado, uno. Y les recomiendo este, el de Parra. Nicanor va a cumplir 100 años. Y creo que es un buen momento para empezar a conocer su antipoesía. Es como de una larga, larguísima trayectoria y de una vastedad de medios muy grande. Entonces, si es que yo puedo invitarlos a través de este libro a conocer su trabajo, para mí es como tarea cumplida. 3CC, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. Que mi nombre es Jazmín y que yo voy en el Colegio Santa Cruz. Que me gusta porque es divertido, tengo amigos. Que a mí me gusta este libro porque cuenta hartas cosas y muchas cosas divertidas de un osito. Que eso, que estaban en una cáscara de nuez en la deriva del mar. A mí me gusta leer porque, no sé, lo encuentro divertido. A veces me dan ganas, por ejemplo, de leer para leer un poquito. Y a veces como en la noche leo un poquito para después, al día siguiente. Pero entre medio como que me imagino lo que puede pasar después. También me gusta este libro porque te enseña sobre los animales, los tipos de araña, los tipos de jaguares. También me gusta esta porque te enseña sobre los dinosaurios y cómo pudieron haber sido y lo que comían. También me gusta este libro porque te enseña algunos lugares que uno nunca se podría imaginar. Como las cataratas del Niágara, el Amazonas, el desierto y el lleno de residencia de Coral. Estos libros porque fueron los primeros que yo leí. Cuando era chiquitita yo los empecé a leer. Se trata de una cerdita que puede hacer lo que a ella se le da la gana. Por ejemplo, puede ir al circo y domesticar a leones, perritos, elefantes. También puede hacer, por ejemplo, ir al colegio en monopatín. Como ella se puede vestir como ella quiere y como que nadie la manda. Aquí las cosas son como para aprender que, por ejemplo, palabras en inglés, ejercicios y un diccionario. Y que yo empecé a leer así como a los dos años porque mis papás me empezaron a leer libros y yo me los empecé a aprender de memoria. Entonces yo los ojeaba, los leía, algunas veces se los leía a mi gatito. Un libro antiguo, un libro que me regaló mi tía, un libro que yo compré. Y otro libro que me regalaron que era este que te enseñó más un poquito sobre los caballitos de mar. Cuando es grande yo quiero ser entrenadora de caballos. Porque me gustan mucho los animales, pero a mí no me gusta ser entrenadora de animales salvajes. Porque no me gusta porque encuentro que es como cruel separar a un animal solamente para domesticarlo. Por ejemplo, ayer vi un documental de cómo entrenaban a orcas. Y lo terrible es que las cazaban. La niña de ahí sonría un poco más, por favor. ¡Ah! ¿Qué te pasa, Ale? Es la primavera. Ah, ya veo el polen, el plátano oriental. Mucha gente es alérgica. No. Son estos colores. Me enferman. Qué difícil esta tarea. Oh, al fin. Terminé. Esteban Cabezas es un hombre orquesta. Papá de tres hijos, periodista gastronómico, crítico de cine. Hoy lo hemos convocado para hablar de su literatura para niños. De algunos de sus personajes como Julito Cabello. Y de cómo sus libros son, finalmente, los que a él le hubiera gustado leer en su infancia. Esteban, la literatura infantil es como la primera aproximación que uno tiene cuando se enfrenta a la lectura. ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones? ¿Qué libros recuerdas de tu infancia? Mira, yo en el colegio era un perno entero. Entonces, me leía la biblioteca en orden. Así que así me aproximé a la literatura. Me gustaba más la ciencia ficción, lejos. Pero, como te digo, era tan ñoño que me pasaba leyendo todo el día. Entonces, leía de todo. ¿En qué piensas cuando te planteas la idea de escribir para niños? Yo escribo lo que me gustaría leer a mí. O sea, si me sale fome, prefiero no escribirlo. Y el resultado que ha tenido en los colegios es que a los niños les gusta el libro. Y se me acercan los papás y me dicen, hoy es el primer libro que por fin no tuve que leerle a mi cabrón chico. Entonces, yo creo que igual hay un tema de oreja también. O sea, yo escribo cosas que creo que son cercanas a los niños. Entonces, de alguna forma, nada, no les cuesta leer los libros. El puro comienzo, este se llama La Fantasma, la aventura del niño semi huérfano. Y el comienzo es, era una noche negra como el calzoncillo de un troll. Y ahí todos los cabrón ya se rieron, ¿cachai? Aunque como todos saben, los trolls no se limpian muy bien después de ir al baño, por lo que sus calzoncillos no son completamente negros. En verdad, son un asco irregular. Un verdadero mapa oscuro de sus costumbres alimenticias. Ojalá capten la idea de todos modos. Era una noche negra y hubo una bandada de cuervos y ahí sigue el tema, ¿cachai? Esa es un poco la tónica de mis libros. ¿Crees que el humor es el eje de las obras que producen? Yo creo que, en general, sí. O sea, de hecho, tengo un libro que llevo como 400 páginas escrito y no puedo avanzar más o no lo quiero publicar porque es un libro serio. Es como de fantasía y no me siento cómodo con el libro. Pero todos los demás tienen todos algo de humor. Todos mis libros, sí. Me gusta el chiste, me gusta que los cabros... Nada, yo creo que el humor te exige también leer de otra manera, también leer por distintas capas. Y eso me parece súper atractivo. A ver, tú tienes un vínculo con la comida. Sí, por eso estoy guatón. O sea, te has dedicado a la crítica gastronómica. Esa dinámica, tú la has traspasado al menos en tu libro más destacado de Julito Cabello. ¿Sentiste que era... ¿Por qué ya manejabas el tema? ¿Por qué decidiste incorporarlo? En mis libros hay como dos obsesiones. Uno, el pelo, la falta de pelo. Porque por algo parece de María Aladura el problema peludo, el niño con bigotes, que ha hecho las descabelladas aventuras de Julito Cabello. Y lo otro tiene que ver con la comida, que también aparece en todos mis libros. O sea, en el aroma monstruoso parte con un carrete de monstruos que toman sopa de whisky. O sea, perdón, whisky de moco leproso, sopa de ojo y todos esos contenidos. Y uno de los últimos que escribe es que esta arveja en las orejas también. Es un cabrón chico que tiene un sueño y que empieza a pedirle a unos cocineros en la pesadilla, no sé, hamburguesa. ¿Cachai? Y esto le dicen que por ningún motivo le van a dar hamburguesa y que le van a meter la arveja en las orejas, tallerines, como es las sañas en las pestañas, tallerines en los calcetines y limones en los calzones, ¿cachai? Y todo el libro está también súper centrado en comida, porque comía uno de los temas que manejo. O sea, en el primer julito cabello el papá se enferma porque come un montón de cochinadas y todas esas cosas yo las he comido. O sea, bistec de castor, costillar de alce, lomo de jabalí, estómago de pescado, pepinos de mar, sopaleta de tiburón, lenguas de pato, huevos de mil años, que son unos huevos podridos, libres con chocolate, no sé, pues. Entonces, todo lo que yo voy experimentando también lo traslado a mis libros y la comida es un tema súper transversal, si todo el mundo tiene que comer, entonces... Esteban, ¿tú crees que la literatura infantil tiene un objetivo en particular? Entretener, yo creo, como toda la literatura, sí. El gran problema es cuando de repente los adultos piensan que la literatura es para educar. Yo creo que la educación la ponen los padres, los profesores, pero más que nada en la casa, ¿no? Y la literatura también tiene otras funciones y yo creo que una de las funciones principales es pasarlo bien. Esperá en el timbre, vamos. Bueno, el libro que quiero recomendar es de un autor italiano que se llama Yanni Rodari, ¿ya? Ahí, Yanni Rodari. Y el libro se llama Cuentos por teléfono y trata de un papá que es vendedor viajero, así que se compromete a llamar a su hija todos los días para contarle un cuento en los tiempos en que no existía Skype. Así que las llamadas a larga distancia eran muy caras, entonces son cuartos de una o dos páginas, ¿ya? Como uno de una ciudad donde viven hombres hechos de mantequilla que tienen que viajar en autos refrigerados para no derretirse, o otro de un poblado donde los niños destrozaban tantas cosas que el ayuntamiento decide armar un edificio para que lo destrocen durante toda una noche, los niños lo destrozan, quedan súper cansados, se van a acostar sin ni comer y después los viejos del pueblo aprovechan de ir a destruir lo que queda y cuentos de ese estilo. Así que este es el libro, ese es el autor, Yanni Rodari. ¿Ah? ¿Ah? 3C, con el auspicio de Fundación La Fuente y su proyecto Biblioteca Viva, está presentando Ojo en Tinta. ¿Ah? María José Ferrada es una de las poetas que ha renovado la literatura infantil chilena. Sin subestimar a los niños lectores, escribe poemas que estimulan los cinco sentidos. Hola María José. Hola Pablo. Muy lindo el castillo florestal, el lugar que hiciste para la conversación. Sí, bonito, ¿cierto? Me gustaría primero empezar cómo te formaste como poeta y cuándo fue que te diste cuenta que te interesaba la poesía para niños. Cuando me enseñaron a escribir, me di cuenta que era algo como que me divertía o que era algo importante para mí. Yo creo que en la enseñanza media empecé a escribir así como... qué sé yo, qué escribía, mis pensamientos, mi segundo poema, bien terrible, así como en las épocas de la adolescencia. Y después de eso empecé a... fui al taller de la Fundación Neruda, eso fue como importante. Y ahí estuve yo creo un par de años escribiendo poesía para grandes. Pero ese registro más simple, que también sirve para los niños, la poesía a mí me acomoda más. La poesía me interesa como una forma de mirar un poco, que tiene un ritmo un poco más pausado que la forma de mirar a la que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. En esa pausa yo creo que cabe lo muy pequeño. Porque si uno mira en realidad un insecto, si lo mira detenidamente igual se maravilla un poco. Como que esta cosa fantástica, chiquitita, esta chinita, que de repente saca las alas, sale volando. O sea, es como maravilloso yo encuentro, si uno se detiene y lo observa. Me gustaría entrar en uno de tus libros, que es Un día de Manuel, que el protagonista es un niño autista. Eso es algo que, esa capacidad de disfrutar del arte, disfrutar de la belleza, es lo que nos hace humanos en verdad. Entonces, ¿por qué a una parte de la humanidad le vamos a negar eso? Y porque yo creo que para todo es bonito poder escuchar un cuento, una historia, siempre un acto de cariño, de un escritor, de un papá que te lo cuenta. Yo creo que tiene mucho que ver con el cariño. Entonces, ¿por qué dejar fuera a un grupo de eso? Porque tiene diferencias a nivel cognitivo. De buscar formas para suplir esa necesidad. Creo que es una necesidad. Y otro de tus libros fue Niños, que eran poemas dedicados a menores de 14 años, que fueron ejecutados en dictadura. ¿Cómo fue esta aproximación para ti a la muerte en una hora infantil? Me enteré de la existencia de estos niños en una situación como súper azarosa. Una conversación así como a propósito de la violencia contra los niños en Mapuche. Alguien dijo, ¿pero qué? Se impresionan tanto, si resulta que para la dictadura murieron no sé cuántos niños. Y yo así como, yo no tenía idea. Y a mi casa busqué y efectivamente me fui encontrando con estos niños que estaban en el informe RETIC. Pero sí era un grupo súper olvidado. No sé, yo me preguntaba mucho si tenía derecho o no a meterme en ese dolor. O a tomar la voz de los niños, que fue finalmente cómo se construyó ese libro. Entonces uno dice, bueno, tengo derecho a apropiarme de esta voz de un niño que murió en el fondo, cuando hay unas circunstancias tan terribles. Pero también sentía que había la obligación de visibilizarlo. Es que es como hacerse cargo un poco de la... Es como los países también funcionan como las personas. O sea que si uno tiene un trauma, tiene una herida, tiene que visibilizarla. Si no, cómo avanza. Sé también que te interesa mucho la cultura japonesa. Que tiene estudios, de hecho está especializado en el tema. Me gustaría saber qué es lo que de ellos has tomado que crees que han quedado en tus poemas. Yo creo que... Bueno, a mí me llama la atención la literatura japonesa justamente por ese poder de observación. Y ese ritmo tan... No sé si pausado, pero sin tanto cambio de ritmo en un relato, en una película. A mí me gusta eso. Gracias María Constanza por la conversación. Gracias a ti. Voy a recomendar este libro que se llama Desayuno. De la peruana Micaela Chirif. Ilustrado por Gabriel Alaiza. Se trata de una abuela que le prepara el desayuno a su nieto. Y toda la maravilla que hay en eso. Es un libro muy poéticamente construido desde la palabra, desde la imagen. Una lección de lo que es un libro álbum en que las dos cosas funcionan y se complementan a la perfección. Eso, lo recomiendo. Descenso por la madriguera. Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto rato sentada... En la orilla. Junto a su hermana. Sin hacer nada. Dos veces... Se había asomado... Al libro... Que su hermana estaba leyendo. Pero no tenía... Ilustraciones... Ni diálogos. Y de qué sirve un libro... Pensó Alicia... Si no tiene ilustraciones... Ni diálogos. Así que estaba considerando... Como el mejor... Que podía... Pues el intenso calor... Le hacía sentirse... Muy... Torpe... Y adormilada. Si la delicia de tejer... Una guinarda de... Margaritas... Le compensaría... De la molestia de... Incorporarse... Y recoger las flores... Cuando de pronto... Un conejo blanco de ojos rosados... Pasó velozmente... A su lado. No está tan mal, ¿eh? Ja, ja. Esa. Eh? No... There's a... No, no... No! 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 Nope! Gracias por ver el video.